La mayor motivación del estar aquí es ayudar, ayudar a estos niños. Yo, sabes, fui a la casa de dos de estos niños que son parte del Teletón, del CRIM, y sabes, los conocí, y que te puedo decir, yo viví y estuve con ellos, vi lo difícil que es para su familia, para ellos, y dije, yo tengo que hacer esto, tengo que estar aquí para ayudar, dar mi granito de arena, y pues por eso para mí es la más grande motivación de estar aquí. El himno que se llama Estamos Unidos, que la compuso mi compañero, Joss Favela, es una canción hermosa, cuando me pidieron que fuera parte de esta canción, de este momento, no la pensé ni dos veces, dije, por supuesto que sí, es una canción hermosa, cada palabra, cada letra, o sea, te llega al corazón. Si vengo al Teletón, voy a estrenar por primera vez mi canción, la primera presentación en vivo, en televisión, de mi nuevo sencillo, quisieran tener mi lugar, y aquí la van a poder, voy a estar cantando con mi mamá. A través de, gracias a Dios, y a través de la magia, de la tecnología, van a poder ver eso.